Tsunami en Puerto Rico, el peligro olvidado. Tsunami es como se le conoce internacionalmente a un maremoto. La misma es una palabra japonesa que significa ola de puerto. Un tsunami es una serie de olas producida por un disturbio impulsivo que desplaza una masa de agua. Estas olas avanzan hasta las costas y se pueden presentar como una enorme marea que sube rápidamente o como una pared de agua turbulenta que se acerca rápidamente hacia la costa. Una vez llegan a la costa, pueden producir grandes inundaciones. El tsunami puede ser el producto de un terremoto, un deslizamiento, una erupción volcánica o un impacto de un objeto en la superficie del océano. La mayoría de los tsunamis ocurren como consecuencia directa o indirecta de un terremoto, ya sea este uno local, regional o a gran distancia. Para que un terremoto ocasione un tsunami, la falla de este debe estar localizada debajo del mar o al menos una parte de ella. En general, la historia muestra que solo terremotos con magnitud mayor de 6.5 pueden generar tsunamis dañinos, aunque no podemos olvidar que terremotos más pequeños pueden producir deslizamientos que a su vez pueden generar un tsunami local dañino. Mientras mayor la magnitud del terremoto, más grande se espera que sea el tsunami generado. Pero no todos los terremotos producen tsunamis. Durante un terremoto, el movimiento a lo largo de la falla ocurre tan rápido que la respuesta y deformación en la superficie del mar es una imagen idéntica a la deformación del fondo marino. Una vez se forma la deformación en la superficie del mar, la fuerza de gravedad trata de llevarla a su posición de equilibrio, pero la inercia hace que sobrepase y esto genera el tren de olas conocido como tsunami. Mientras mayor la profundidad en la corteza terrestre del foco del terremoto, menos eficiente es la transferencia de energía del terremoto al tsunami. La razón es porque mientras más profundo el terremoto, menor será el desplazamiento vertical de la falla en el fondo marino. Puede hasta suceder que la ruptura de la falla no se manifieste de manera alguna en el lecho marino. La mayoría de las fallas son alongadas y esto trae como consecuencia que la energía del tsunami generado se propague en su mayoría en la dirección perpendicular a la dirección de la falla. Este tipo de falla es común a lo largo de zonas de subducción como las que tenemos al norte y sur de Puerto Rico. A nivel mundial, han ocurrido terremotos que a su vez han originado tsunamis destructivos. Aunque la mayoría de estos han ocurrido en la cuenca del Pacífico, también hubo algunos que se reportaron en el Atlántico y el Caribe. El 1 de noviembre de 1755 ocurrió un terremoto de magnitud 8.7 al suroeste de Portugal. La mayoría de los 50.000 a 70.000 muertos no fueron por el terremoto en sí, sino por el tsunami que no solo afectó a Portugal y a otras partes de Europa, sino que cruzó el Atlántico en unas 8 horas, produciendo olas de 23 pies en la isla de Saba, 15 pies en San Martín y 12 pies en Antigua y Dominica, todas en las Antillas Menores. Uno de los terremotos de mayor magnitud del siglo XX ocurrió el 22 de mayo de 1960 en Chile. Dejó a más de 2 millones de personas sin hogar y más de 3.000 muertos. A raíz de este, un tsunami de grandes proporciones causó estragos en Chile, Hawái, Japón, Filipinas y la costa oeste de los Estados Unidos. En Hawái, donde ya existía un sistema de alerta, el tsunami causó 61 muertes, 282 heridos y millones de dólares en pérdidas. La costa de Honshu, en Japón, fue devastada con 100 muertes, 85 desaparecidos, 855 heridos y cerca de 1.700 hogares destruidos. Otro terremoto muy grande ocurrió en Alaska un Viernes Santo, el 27 de marzo de 1964 a las 5 y 36 de la tarde. En algunos sitios, el terremoto se sintió por varios minutos. El tsunami generado causó 123 muertes, 106 en Alaska y 17 en la costa oeste de los Estados Unidos, además de numerosos daños a lo largo de la costa en el Golfo de Alaska, Alberni en Canadá y Hawái. A las 7 y 16 de la noche del 1 de septiembre de 1992, en Nicaragua, se generó un terremoto de magnitud 7.0. El mismo casi no se sintió, pero generó un tsunami cuyas olas alcanzaron hasta 26 pies y penetraron hasta una milla tierra adentro. El saldo oficial del desastre fue 116 muertos, 68 desaparecidos y 13.500 personas sin hogar. Oleaje asociado al tsunami fue registrado también en Ecuador, Chile y Costa Rica. Este tipo de terremoto, donde el tamaño de la ola no guarda proporción con su intensidad, se conoce como terremoto tsunamigénico. En el Caribe, también se han generado tsunamis como consecuencia de terremotos ocurridos en la región. En Puerto Rico, tanto el terremoto de 1867 como el de 1918 generaron tsunamis significativos y el tsunami asociado con el terremoto de 1946 en la República Dominicana se pudo observar en la costa norte de la isla, especialmente en Arecibo. 20 días después que un devastador huracán barriera las Islas Vírgenes y después de haberse sentido en San Tomás unos temblores días antes, el 18 de noviembre de 1867, un fuerte terremoto sacudió las Islas Vírgenes y el área este de nuestro Puerto Rico. El epicentro del sismo fue localizado en la depresión de las Islas Vírgenes entre las Islas de San Tomás, Santa Cruz y Vieques. Era un día precioso. Repentinamente, a eso de las 2 y 45 de la tarde, se escuchó un ruido que fue intensificándose hasta que se empezó a sentir el terremoto, durando cerca de un minuto y medio. Minutos después, el mar se levantó como un muro blanco y recto de 15 a 20 pies de altura y se adelantó hacia la bahía, barriendo las embarcaciones y levantando grandes buques de guerra. El levantamiento de las olas se repitió por segunda vez después de un intérvalo de 10 minutos y parecía ser peor que la primera, inundando mayores áreas. Los daños en tierra fueron mayores para los comerciantes, pues el tsunami entró al pueblo sumergiendo a las tiendas que en su mayor parte estaban frente al mar. En Santa Cruz, el terremoto también se sintió con fuerza. En Fredericsted, después de haber sentido el terremoto, el mar se empezó a retirar y regresó arrojando hacia la playa uno de los buques de guerra que estaba anclado en la bahía. Cuando se retiró el mar nuevamente, dejó el buque sobre un arrecife de coral. En Vieques y Culebra, el terremoto fue sentido fuertemente. Inmediatamente luego del sismo, surgió una gran ola en el lado sur de Vieques que bañó su costa norte. En Naguabo, cerraron la iglesia y el mar subió varios metros hacia el pueblo. En la costa de Arroyo y Salinas, la ola del mar fue alta. En Arroyo, avanzó 120 pies sobre tierra. El 11 de octubre de 1918, a las 10 y 17 de la mañana, la isla de Puerto Rico se estremecía con uno de los terremotos más fuertes de su historia, el cual se sintió poco más de un minuto. Yo tenía 12 años, cuando yo sentía que el ruido que venía, era un ruido tremendo. Entonces yo dije, fíjese, cosas que se me vienen a la mente. Pasaron temblores, temblores de tierra. Pero a mí nadie se mira, cuando me meto. Pero, ¿usted sabe qué es ese fismo adentro, verlo? Cogiendo para allá y cogiendo para acá. Cogiendo para allá y cogiendo para allá. El epicentro del sismo fue ubicado en el Cañón de la Mona, a 25 millas de la costa de Aguadilla. El terremoto se sintió más fuerte en el área oeste del país, donde la población desesperada se lanzó a la calle, ante el temor de quedar atrapados dentro de las estructuras. La tierra agredía, donde quiera. Pero mire, le voy a decir una cosa. Yo ahora me pongo a pensar. Creo que era ignorancia. Yo eso no me sabía nada. Pero eso daba miedo. Daba miedo, ¿sabes qué? Ver subir el río, crecí, un cuadro se dice para arriba. Se calculó que aproximadamente 800 estructuras fueron destruidas. Un total de 116 personas murieron. De estas, 40 perecieron como consecuencia directa del tsunami, que empezó a afectar a la isla inmediatamente después del terremoto. El tsunami alcanzó una altura máxima de 20 pies en el área de Aguadilla, donde cinco minutos después del temblor, el mar comenzó a retirarse, exponiendo a la vista a recifes y sectores del fondo del mar. Y poco después, llegó la primera ola que inundó parte de la ciudad. La altura de la ola variaba en diferentes partes de la ciudad. 32 personas se reportaron como ahogadas. Mira, Dios quiere y yo, Dios permite, no mande un temblor de eso. Porque yo no pienso más que eso nada más. Y mandan un temblor, como el de 1918. Y pasara eso hoy en día. Ahora, Puerto Rico se queda en la tabla. POLICIÓN En Punta Borinque, en Aguadilla, el mar se retiró casi inmediatamente después del terremoto y cuando regresó alcanzó la altura de 20 pies, internándose hasta 300 pies. En Punta Agujerada, también en Aguadilla, se ahogaron unas 8 personas y fueron arrancadas de raíz centenares de palmas. En este lugar se calculó que las olas alcanzaron una altura de hasta 20 pies. En Mayagüez, donde se estima que llegó 20 minutos después de sentirse el terremoto, la ola inundó los pisos más bajos de los edificios situados cerca de la orilla del mar. En esta zona, la ola alcanzó una altura de hasta 5 pies sobre el nivel del mar. Un poco más al sur de la ciudad, la elevación llegó hasta 4.5 pies. Sin embargo, la fuerza fue suficiente para arrancar y arrastrar viviendas hacia la bahía. En Boquerón, Cabo Rojo, la ola llegó a tener 3 pies de altura. El mar se retiró una hora después del terremoto. Aquí, una pequeña embarcación anclada a unos 150 pies de la playa, donde el agua tiene normalmente alrededor de 4.5 pies de profundidad, descansó sobre el fondo algunos minutos. En Isabela, la ola fue vista por varias personas poco más de media hora después del terremoto. En Arecibo, esta ola se vio recorriendo el río que lleva el nombre de este municipio. En Canóvanas, el río Grande de Loíza retrocedió y después subió como 3 pies de su nivel normal. La ola debió llegar a la desembocadura de este río unos 20 minutos luego del terremoto. Otros escenarios que provocan tsunamis son los deslizamientos de tierra, las erupciones volcánicas o el impacto de un objeto en la superficie del océano. Los tsunamis producidos por estos fenómenos tienden a ser de gran altura cerca a su lugar de origen, disminuyendo su altura rápidamente con distancia. Por lo tanto, estos tsunamis tienden a afectar los lugares más cercanos a su punto de origen. Un deslizamiento submarino o un deslizamiento que se origina en tierra, pero alcanza un cuerpo de agua, puede generar un tsunami al desplazar una masa de agua. En nuestra isla se ha encontrado la evidencia de un deslizamiento enorme en la pendiente sur de la trinchera de Puerto Rico. Se ha estimado que el mismo tuvo un volumen de alrededor de 220 millas cúbicas y se deslizó hacia el fondo de la trinchera a 28.000 pies de profundidad. Dependiendo del tiempo de duración del deslizamiento, los modelos por computadora predicen que el mar puede haber alcanzado alturas que varían entre alrededor de 87 a 227 pies a lo largo de toda la costa norte de Puerto Rico. Además, existe el riesgo de que se genere un tsunami por erupciones volcánicas, submarinas y no submarinas. En el caso de erupciones submarinas, el peligro se debe al volcán submarino Kikemjeni, localizado al sureste del Caribe, a 450 millas de Puerto Rico. Este volcán se ha mantenido activo por muchos años y continúa creciendo. El mismo ha hecho erupción más de 10 veces desde 1939. En el caso de erupciones no submarinas, el peligro es debido a volcanes como el de Montserrat, el cual ha estado muy activo en los últimos años. En este caso, la generación de un tsunami local puede ser debido a una avalancha de escombros que llegue al mar o debido a que parte del volcán se colapse hacia el mar. En ambos casos, la altura del tsunami local puede pasar de los 30 pies, aunque decaería rápidamente, afectando solo las islas más cercanas y no Puerto Rico. Aunque la probabilidad es muy pequeña, un tsunami se podría generar como consecuencia del impacto de cometas o asteroides. Algunos piensan que este evento podría haber causado la extinción de los dinosaurios. En mar profundo, la altura de un tsunami generado por un terremoto es generalmente menor de tres pies, aunque la rapidez de propagación del disturbio puede ser en exceso de 450 millas por hora. Dada la poca altura en mar profundo, junto con una distancia entre ola y ola de muchas millas, hace que un tsunami pase por desapercibido en aguas profundas. Al llegar cerca de la costa, en donde la profundidad se reduce, la altura puede aumentar drásticamente hasta por un factor de 10 a 20 pies. Al mismo tiempo, la velocidad de traslación de la ola se reduce a 20 millas por hora o menos. Un tsunami es un tren de olas en donde no necesariamente la primera ola es la más alta. La distancia entre las diferentes olas en un tsunami puede alcanzar de 6 a 300 millas, dependiendo del tamaño de la fuente y de la profundidad. Debajo de un tsunami, toda la columna de agua, sin importar la profundidad, está en movimiento. Mientras que en una ola normal y corriente, el agua fluye en una misma dirección por varios segundos y solo a pocos pies de la superficie del mar, en un tsunami, toda la columna de agua se mueve en la misma dirección por varios minutos. Esto, junto con la gran distancia entre olas, hace que el volumen de agua y la energía asociada con un tsunami sea de una magnitud mucho mayor que la de un oleaje extremo, como por ejemplo el de un huracán de categoría 5, el más intenso que existe. Hay tsunamis en los que las olas no rompen como las olas normales del mar en las playas y aparentan ser como una marea que aumenta rápidamente. Como ejemplo de esto, el tsunami de 1918 en Mayagüez. Mientras, existe otro tipo de tsunami cuyas olas rompen cerca de la línea costera y que se propagan hacia la costa como una pared vertical de agua turbulenta, llena de espuma. Esto ocurre comúnmente en donde el tsunami trata de pasar por canales o desembocaduras de ríos, entradas de bahías o puertos, como fue el caso del tsunami en San Tomas, en 1867. Los daños materiales directos cuando la ola penetra tierra adentro son debido a la inundación, al impacto o a la fuerza del agua sobre las estructuras, incluyendo el impacto de todo material flotante que pueda servir de proyectil y a la erosión del terreno. Daños indirectos, como fuegos, pueden ser mayores. El alcance vertical de un tsunami y cuánto terreno tierra adentro pueda llegar es función de su altura mar afuera, pero también son influenciados por la topografía y la variabilidad en las profundidades del océano cerca del lugar. Los tsunamis pueden penetrar por las desembocaduras de los ríos y hacer daño miles de pies tierra adentro. Esto se pudo observar en el tsunami de 1918 en Puerto Rico. Los tsunamis arrastran material del fondo marino y lo depositan tierra adentro. La presencia de este material se puede determinar en algún punto en particular mediante excavaciones o barrenados. El estudio de tsunamis pasados mediante esta metodología se le conoce como estudios de paleosunamis. Estudios como estos se han llevado a cabo en Puerto Rico mostrando que hemos sido afectados por más tsunamis que los de 1867, 1918 y 1946. Cuando un tsunami ataca una isla pequeña relativo a la distancia entre olas, sucede algunas veces que las mayores alturas e inundaciones no ocurren en el lado de la isla por donde se acercó el tsunami, sino en el lado opuesto. Esto se observó en Vieques en 1867. La fuerza ejercida por las corrientes de un tsunami es enorme. Donde la corriente se mueve a 5 millas por hora es equivalente aproximadamente a vientos huracanados de 160 millas por hora, correspondiente a un huracán categoría 5. Por eso, aunque por la altura de los tsunamis uno pensaría que no fueran peligrosos, debido a su fuerza, son capaces de tumbar puentes, edificios de concreto armado, arrastrar automóviles y toda estructura que no esté bien anclada al terreno, incluyendo grandes embarcaciones. Existen diferentes zonas de fallas localizadas alrededor de Puerto Rico que podrían generar no solo terremotos significativos, sino también tsunamis. El hecho de que Puerto Rico esté ubicado en una zona de convergencia de placas tectónicas hace que Puerto Rico esté localizado en una zona de alta actividad sísmica. En nuestro caso, por ejemplo, están chocando entre sí las placas de Norteamérica y la placa del Caribe. La placa de Norteamérica está subduciéndose debajo de la placa del Caribe. En adición a eso, la placa del Caribe está moviéndose debajo de Puerto Rico y esa es la razón por la cual Puerto Rico está ubicado en una zona que es sísmicamente activa. Al norte de nuestra isla, en la trinchera de Puerto Rico, la mayor profundidad del océano Atlántico y la máxima anomalía negativa de gravedad del planeta. Es una zona con muchas fallas que marcan el contacto entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. Justo al sur de la trinchera, pero al norte de Puerto Rico, se encuentra la zona sísmica de los 19 grados norte, que incluye varios sistemas de fallas. El Cañón de Mona, donde se generó el terremoto de 1918, es una zona de muchas fallas. Más hacia el noroeste, se extiende la falla septentrional desde el Cañón de Mona hacia el interior de la República Dominicana. En la zona del pasaje de la Mona, se han identificado varios segmentos de fallas no interconectadas con longitudes variables. La zona de subducción en la trinchera de muertos al sur de Puerto Rico se extiende desde el sur de la República Dominicana hasta Puerto Rico. En la depresión de las Islas Vírgenes, limitado al sur por la isla de Santa Cruz y al norte por la isla de San Tomás, hay una serie de fallas. Extendiéndose desde Fajardo hacia el noreste de las Islas Vírgenes, está la zona sísmica del Sombrero, un área muy activa. Diariamente, en la zona local de Puerto Rico, se registran de uno a tres temblores. Desde tiempos coloniales, más de 610 temblores han sido reportados como sentidos. Diez de estos han causado heridas, muertes y o daños a la propiedad. De estos, tres, los de 1867, 1918 y 1946, generaron tsunamis. Puerto Rico, al ser una isla, todas sus costas están expuestas a tsunamis. Pero una de las áreas más propensa, debido a que todo su desarrollo está en la costa, es el área de Aguada y Aguadilla. Aremoto del 18, crea una ola gigantesca donde afecta a la costa, la costa de Aguada, Aguadilla, Rincón y Mayagüez. Por esa misma historia, nosotros marcamos ciertos puntos donde ahora están completamente poblados. Y esa área que está completamente poblada y transitada diariamente, ahí es que nosotros vamos a rotular, para que las personas, una vez vean un movimiento o algo así, puedan retirarse lo más pronto posible de la costa. Aquí, personal de la Agencia para el Manejo de Emergencia, trabaja en un sistema de prevención que incluye simulacros, rotulación de áreas peligrosas, educación y hasta un plan de desalojo para escuelas que están cercanas al mar. El Colegio San Carlos es un colegio que está cerca de la costa de Aguadilla. Es uno de los más propensos a maremotos. Alrededor de un año atrás empezamos con un programa de orientación, tanto los maestros como los estudiantes. Se adiestraron en primera ayuda, se hicieron simulacros, más se hizo una rotulación de todo el área, de que ellos pueden hacer en caso de un maremoto. Uno de los mejores avisos de un tsunami lo dará la naturaleza misma. Algunas de las señales naturales podrían ser un terremoto que se siente tan fuerte que uno no se puede mantener en pie, un retiro abrupto del mar, un incremento repentino en el nivel del mar, un sonido fuerte proveniente del mar. Pero además de estos avisos naturales, es posible establecer sistemas de vigilancia para tsunamis. En la cuenca del Pacífico, donde ocurren tsunamis con mayor frecuencia en el mundo, existe el Centro Internacional de Alertas de Tsunamis del Pacífico, localizado en Hawái, y el Centro de Alertas de Tsunamis de Alaska y Costa Oeste de los Estados Unidos. Estos centros utilizan datos recopilados por una red mundial de sismógrafos y mareógrafos para emitir alertas y avisos en base de modelos existentes de tsunamis. En nuestra isla, la Red Sísmica de Puerto Rico, una dependencia del Departamento de Geología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, es la institución responsable para la detección, análisis, localización y divulgación de información sobre la sismicidad. Para estos fines, cuenta con una red de estaciones sísmicas distribuidas a lo largo y ancho de Puerto Rico, incluyendo las Islas de Mona, de Secheo, Caja de Muertos, Vieques y Culebra y las Islas Vírgenes. Todas estas estaciones envían su señal directamente o a través de repetidores a la oficina de la Red Sísmica en Mayagüez. Una vez aquí y cuando se empiecen a grabar, ya nosotros cuando empezamos a ver la grabación vamos a tener una idea del tamaño del terremoto. Y si percibimos que es un terremoto, la amplitud del movimiento es bien grande, el registro, entonces ya con eso nos podríamos tener una idea que se trata de un evento grande y posiblemente un evento que podría generar un maremoto. La Red Sísmica de Puerto Rico, conjuntamente con la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y el Servicio Nacional de Meteorología, ha establecido un protocolo para responder a una posibilidad de tsunami y emitir boletines de vigilancia y o de aviso. Una vigilancia de tsunami podrá ser emitida cuando se presenten una o más de las siguientes condiciones. Los registros sismográficos de la Red Sísmica tienen indicios de un terremoto en la región de Puerto Rico con una magnitud de por lo menos 6.5. La Red Sísmica determina, según los registros sismográficos, que ha ocurrido un terremoto igual o mayor a 6.5, cuyo epicentro está localizado en el mar. La intensidad del terremoto en la escala Mercalli modificada es de 7 o más en algún punto de Puerto Rico. En un terremoto de esta intensidad, todos sentirán el evento y será difícil mantenerse de pie. Aún si uno está manejando, podrá sentir el terremoto. Ventanas, platos, objetos de vidrio y muebles se podrán romper. Objetos se caen de las estanterías, construcciones de baja calidad sufrirán daños. En el suelo pueden haber pequeños hundimientos y amontonamiento. En piscinas y estanques se podrán observar olas. Si se confirma que en efecto se ha producido un tsunami, se emitirá un boletín de aviso de tsunami. Por otro lado, si se confirma que no se ha producido un tsunami o ya han terminado de registrarse los efectos del tsunami, se emitirá un mensaje de All Clear, lo cual significa que es seguro regresar a la normalidad. Es importante recordar que tanto en el 1918 como en el 1867, el tsunami empezó a azotar algunas partes de nuestra costa solo minutos después de sentirse la sacudida del terremoto. Una situación como esta daría muy poco tiempo para emitir una vigilancia. Por lo que es importante que la ciudadanía pueda reconocer las señales de un tsunami, la retirada del agua, ruidos extraños provenientes del mar e inmediatamente desalojen las áreas peligrosas. Para tsunamis, cuyo origen es por deslizamiento, sin que se registre un terremoto fuerte antes, no existe sistema de alerta alguno. Aquí es crítico contar con una población que pueda reconocer y actuar sobre cambios significativos en el comportamiento del mar. En el caso de una erupción volcánica con potencial tsunamigénico, se podría emitir una vigilancia o aviso, siempre y cuando los funcionarios responsables del monitoreo informen a las autoridades pertinentes en Puerto Rico. Ante la amenaza real de un evento como este para Puerto Rico, se recomienda a la población que se eduque y se prepare ante la posibilidad de un tsunami. Es importante señalar que cuando ocurre un tsunami, un terremoto, esta es una situación de crisis. Es importante que este plan ya esté bien articulado a nivel de hogar, a nivel de familia o a nivel de organización. O sea que de antemano, la gente sabe qué acción tomar cuando ocurre un terremoto o cuando hay una probabilidad de que llegue un tsunami. Yo sé si tengo que subir al quinto piso, yo sé si tengo que subir encima del hogar o yo sé si tengo que ir hacia otro lugar. O sea que esto tiene que estar bien planificado porque en el momento en que ocurre el evento es un momento de crisis, es un momento problemático que ya debemos tener todas las respuestas a nuestras acciones. A continuación, varias reglas de seguridad que se deben tomar desde ahora y durante una emergencia de tsunami. Si vive o trabaja cerca de la costa, debe tener un plan para responder a un tsunami. Si vive o trabaja en un lugar que pudiera ser afectado por un tsunami, debe tener una mochila de seguridad para llevarla consigo al lugar que escoja como refugio. Identificar los lugares seguros hacia donde podría acudir en caso de un tsunami. Haga ejercicios de desalojo. Se debe evitar hacer construcciones de hospitales, escuelas y otras facilidades críticas en las inmediaciones de la costa. Hay que estar alerta a una emergencia. No todos los terremotos causan tsunamis, pero algunos lo hacen. Durante el terremoto, lo más importante es proteger la vida de uno y de los que le rodeen. Hay que buscar el lugar más seguro para protegerse o refugiarse. Si el terremoto es tan fuerte que se le hace difícil mantenerse de pie, observa un comportamiento anormal del mar o escucha un mensaje de alerta o aviso de tsunami, debe abandonar inmediatamente las zonas más cercanas a la playa. El desalojo puede ser horizontal o vertical en el caso de estructuras sólidas. La llegada de un tsunami a veces es precedido de un notable incremento o disminución en el nivel del mar. Esta es la alerta natural de la ocurrencia de un tsunami y debe ser tomado en cuenta de inmediato. No se deje engañar. Una ola pequeña de un tsunami en un lugar de la costa puede ser extremadamente grande a poca distancia de ese lugar. Un tsunami consiste de más de una sola ola. Aléjese de las áreas de peligro hasta que las autoridades competentes hayan declarado fin a la alerta o aviso. Todos los tsunamis, como los huracanes, son potencialmente destructivos a pesar de que no necesariamente afecten todas las costas por donde pasa. Nunca se acerque a la playa a observar un tsunami. Cuando está tan cerca que puede ver las olas, será demasiado tarde para escapar. Durante una emergencia de tsunami, las autoridades de manejo de emergencia, la policía y otras organizaciones tratarán de salvar sus vidas. Brinde el máximo de su cooperación. Muchas personas piensan que esto es algo que no va a ocurrir, que es algo de ciencia ficción y por lo cual no han tomado las medidas que hay que tomar para prepararse ante esta eventualidad. Porque la realidad es que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto de gran magnitud en Puerto Rico que genere maremotos cuyas olas podrían alcanzar 15, 20, 25 pies de altura y arropen las zonas costeras de Puerto Rico. Y ante esta realidad, la única solución es la preparación de la ciudadanía, tanto en sus hogares como lugares de trabajo. Como el tiempo pasa sin un tsunami, nos volvemos olvidadizos. Es duro creer el poder devastador que tiene nuestro planeta. Puerto Rico no está exento de todo esto. La educación y la prevención son nuestras herramientas más importantes, ya que en algún lugar y en cualquier momento, el peligro olvidado nos hará recordar el poder devastador de un tsunami. La educación y la prevención y la prevención Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.